cultura global 11 te damos la bienvenida a este espacio de encuentro con la cultura impulsado por la dirección de promoción cultural atención al mayor juventud ocio y deporte de la 11 esperamos que lo disfrutes muy buenas tardes os damos la bienvenida a la quinta y última sesión de con nuestras nuevas agencias la iniciativa con la que buscamos poner el foco y dar a conocer las agencias que la 11 ha puesto en marcha recientemente yo soy pati bonet actriz y periodista afiliada a la 11 y hoy viajamos a ávila la última parada de este viaje tan emocionante en el que ya hemos conocido las nuevas agencias de zamora la palma soria y teruel acabamos como digo a lo grande y además de conocer a la directora de la agencia maría a kindos nistal vamos a conocer una región muy acogedora y muy rica en historia en arqueología en paisajes naturaleza ávila es la tierra de isabel la católica y de santa teresa de jesús y la ciudad de ávila fue declarada patrimonio de la humanidad en 1985 pero no quiero adelantaros nada más de momento ya que a lo largo de la actividad vamos a descubrir muchas cosas más de esta región y os prometo que va a ser súper interesante y que por supuesto no os vais a aburrir y coincidiendo justamente con esta presentación sobre ávila queremos aprovechar la oportunidad para recordaros y recomendaros la visita a la exposición temporal paisajes del artista abulense mariano herrero ubicada en el museo tifrológico de la 11 situado en la calle de la coruña número 18 en madrid para abrir boca y que os animéis a visitarla estamos proyectando ahora mismo un vídeo con una muestra de la exposición en esta exposición mariano herrero ha querido reflejar en su pintura algunos de los rincones más bonitos y más emblemáticos de la región como por ejemplo la localidad de nabaluenga el valle de yuelas la sierra de gredos o la basílica de san vicente de ávila no os la perdáis podéis visitarla hasta el 11 de septiembre y aprovechar además para conocer el resto del museo tifrológico un museo para ver y tocar que os aseguro os encantará bueno y ahora ya pues vamos a comenzar vamos a entrar en materia porque tenemos muchas ganas de conocer esta nueva agencia y por supuesto de conocer más de cerca pues la maravillosa ciudad que es ávila que como hemos dicho es nuestra última parada en este recorrido de nuevas agencias de la 11 pero antes de empezar ya hablar con maría vamos a escuchar unas palabras que nos dirige ismael pérez blanco delegado territorial de la 11 en castilla y león queridos amigos sin lugar a dudas tenemos un extraordinario motivo de alegría y de celebración a pesar de todas las dificultades que llevamos viviendo a lo largo de los últimos meses tanto a nivel nacional como a nivel mundial y todas las preocupaciones que tenemos todavía en ese en ese ámbito yo creo que el que la 11 vuelva a abrir sus puertas en la ciudad de ávila es un motivo de celebración no solamente para nosotros no hablo solamente de nuestros 400 afiliados 50 vendedores esa docena de personas del equipo técnico que siguen ayudando a que se presten los servicios a nuestra gente hablamos de servicios educativos de servicios de empleo de servicios de rehabilitación de servicios de acceso a la cultura al ocio y al tiempo libre no solamente de ese equipo humano que lo encabeza nuestra directora maría quin dos fenomenalmente porque es una mujer preparada que tiene las cosas muy claras y que sabe hacia dónde camina en este caso el proyecto del grupo social 11 también creo que la sociedad está enhorabuena la sociedad sabulense es o tiene un motivo de celebración porque cuando la 11 desembarca con toda su fuerza con toda su potencia en un ámbito determinado la 11 trae riqueza la 11 trae empleo la 11 trae solidaridad la 11 trae un proyecto un proyecto estable y un proyecto que se valora allí donde va por lo tanto enhorabuena a todos vamos a seguir haciendo vamos a seguir construyendo para lo cual os necesitamos necesitamos el compromiso de todos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir muchas gracias ismael pues mujer preparada y con las ideas muy claras así la has definido tú ismael y ella es maría quindos nista el directora de la agencia de ávila buenas tardes maría buenas tardes para ti bueno pues primera pregunta de rigor porque eliges 11 pues mira yo creo que para entender porque yo elijo hoy 11 tengo que retroceder unos añitos hasta mis 17 o 18 años que fue en el momento en el que yo comencé a tener una deficiencia visual grave y me hablaron de 11 y en aquel momento yo creo que no estaba preparada no sé si para asumir la discapacidad o la afiliación y tuve la suerte de tener muy cerca a óscar que en aquel momento era el director de la agencia de león y de una manera muy sutil supo ponerme todos los servicios que yo necesitaba en aquel momento a mi disposición así que me afilé en león y rápidamente me volví a alicante que era donde acababa de comenzar la universidad y cuando llegué tenía un maestro de 11 y yo seguía sin entender nada él me puso todas las adaptaciones que necesitaba me acuerdo que me descargó el gestor de libros 11 me puso una tele lupa un lector de pantalla y yo pensaba josé maría se llamaba y decía que qué hombre tan majo y bueno yo seguía ahí desarrollando mis estudios y él poco a poco me fue introduciendo también en actividades del crede alicante me ayudó a conocer a otros jóvenes y al mismo tiempo yo seguía estudiando estudié una carrera muy relacionada con la comunicación y el marketing que me apasiona pero al mismo tiempo me genera algunas contradicciones internas entre lo que a veces es el desarrollo empresarial de esa disciplina y mis propias creencias y valores entonces cuando acabé de estudiar y ya tenía que saltar al mercado laboral se alinearon los astros yo creo y surgió la oportunidad de hacer un proyecto en gestión de centros 11 y pues si hoy te tengo que decir por qué elijo 11 pues creo que es por eso no porque me permite combinar a la perfección mi vocación profesional con el sentirme feliz con lo que hago y poder sentirme llena muy bien maría y ahora mismo estás en ávila cómo ha sido tu llegada a esta ciudad y qué destacarías de la maravillosa ávila la llegada fue yo creo que graciosa porque llegué el mismo día que nos confinaban el 14 de marzo así que pasé aquí tres meses viviendo en una ciudad casi desconocida y luego a medida que avanzamos pues fui conociendo la ciudad y la provincia y creo que aún sigo descubriendo cada día cosas nuevas y miraré a la ciudad destacaría que es una ciudad pequeñita lo que la hace muy cómoda y muy manejable pero al mismo tiempo está muy llena de vida sale si siempre hay gente en la calle en los bares hay ambiente actividades y luego la provincia tiene una diversidad paisajística y cultural que a mí me fascina y creo que es genial para desconectar para pasar un buen fin de semana muy bien muy bien ya tenemos ahí luego conoceremos más de cerca cositas específicas de ávila y centradas en tu trabajo maría que de qué manera disfrutas de él qué es lo que más disfrutas de tu trabajo pues mira disfruto mucho de mi trabajo lo primero por lo que te he contado porque me hace sentirme plenamente realizada y luego en el día a día disfruto mucho que es muy dinámico y muy ágil al final en una agencia se tocan muchos ámbitos y estás muy cerca de la gente tanto por supuesto de las personas afiliadas como también de los vendedores entonces yo disfruto mucho ese dinamismo de ir cambiando de tarea de hablar con muchas personas de nutrirte de muchas historias y luego si me tuviera que quedar con un momento concreto pues yo creo que probablemente el de las acogidas no cuando cuando yo creo que todos cuando llegamos a las acogidas a ese momento en el que nos dicen eres afiliado a la once no estamos en nuestro mejor momento entonces yo al mismo tiempo que les voy explicando qué hacemos aquí en once por dentro me satisface mucho pensar ahora estás mal pero en unos meses vas a estar mucho mejor y estoy segura de ello claro seguir también ese proceso debe ser bonito no de saber que empieza a ir regular pero que al final tú sabes que hay luz claro bueno y en qué estás poniendo el foco como directora de la agencia pues mira como yo creo que desde una agencia como te decía antes tenemos muchas áreas en las que trabajar pero concretamente por la situación que tenía ávila que había estado unos añitos cerrado el centro pues yo creo que es muy importante trabajar en volver a fortalecer esos lazos y esa cotidianidad que históricamente creo que los afiliados tienen con la casa no el tener un espacio propio y el sentir que es su casa su centro de de reunión o un espacio seguro creo que es importante ahora mismo trabajar en eso yo tengo una filosofía aquí que le intento transmitir a también a mis compañeros que es que cuando alguien entre al salir se vaya un poquito mejor de lo que ha venido venga lo que venga y luego creo que en el día a día de la ciudad pues somos un agente social entonces tenemos que estar ahí presentes y participar en la vida activa de ávila tú misma has dicho que se trata de una reapertura no es cómo ha acogido la provincia la apertura de la agencia de la 11 pues mira estábamos en una época sin abrazos y yo lo he sentido como un abrazo súper caluroso porque la verdad es que todo el mundo ha tenido mucho interés por supuesto el propio colectivo 11 pero también el resto de compañeros de otras asociaciones del tercer sector que aquí en ávila es un movimiento muy activo y en todas las instituciones tanto locales como provinciales la verdad es que se han acercado a conocernos a ver lo que hacemos a conocer la agencia a proponernos proyectos y trabajar juntos que yo creo que eso también es muy importante entonces ha sido un recibimiento extraño pero muy bonito y con la dispersión geográfica maría dinos qué respuestas ofrece ofrece 11 pues por un lado ofrecemos las respuestas que ya se venían ofreciendo antes no que es en aquellos casos que el afiliado lo demanda o por sus necesidades ha de ser atendido en su domicilio son los técnicos quienes se desplazan hasta el domicilio en este caso por ejemplo los maestros por supuesto se desplazan por la provincia para acompañar a los niños en sus aulas pero yo creo que además si podemos sacar algo positivo de esta situación de la pandemia es que nos ha obligado a marchas forzosas a ponernos al día en en asuntos que a lo mejor teníamos pendientes como por ejemplo la tecnología y eso nos ha permitido reinventarnos y nos ha permitido que afiliados que se encuentran en el ámbito rural o que están más lejos puedan acceder por ejemplo a servicios de animación sociocultural que a lo mejor antes no era posible pues ahora a través del teléfono o de zoom conectamos afiliados de muchos puntos diferentes y pueden compartir un espacio tiempo juntos y creo que eso es muy enriquecedor y que nos ha hecho avanzar muy bien muy enriquecedor y necesario así que bueno pues enhorabuena por todos los avances y bueno maría muchísimas gracias por dejarnos conocerte un poquito más y mucha suerte en esta nueva etapa que ya has comenzado que te espera por delante y que te deseamos todo lo mejor pues muchas gracias a ti os esperamos por aquí sí sí yo ahora encima con todo lo que nos va a contar rosa que ahora la conoceremos ganas ya te digo que no nos van a faltar y también es una manera de conocer también de cerca el trabajo que hacéis ahí desde once así que muchas gracias maría a ti bueno y ahora nos abre las puertas de la ciudad su alcalde jesús manuel sánchez cabrera vamos a escucharlo como alcalde de la ciudad de ávila quiero felicitar a once por la reapertura de su agencia en nuestra ciudad un espacio que se recupera para prestar el mejor servicio a los avulenses hace unas semanas pude comprobar la gran labor que desarrolla once en estas instalaciones ayudando a mayores ayudando a pequeños ayudando a afrontar la vida con facilidad os deseo mucha suerte en vuestra nueva andadura pues muchas gracias señor alcalde y bueno creo que todos tenemos muchas ganas de saber más de ávila así que hablamos ya con rosa jiménez ella es guía de turismo de ávila y técnica de accesibilidad del ayuntamiento de ávila buenas tardes rosa hola para ti muy buenas tardes qué tal bueno muy bien encantada de saludarte con muchas ganas de que nos hables más de la ciudad de la provincia y bueno pues se conoce ávila por santa teresa de jesús pero dinos algo que nos anume a descubrir más allá de lo típico claro yo lo pienso muchas veces cuando dicen lo típico los tópicos los tópicos son puras realidades por eso lo hacen tópico es que igual ensombrecen no a lo demás pero en ávila tenemos dos tópicos enormes que son santa teresa como tú bien has dicho y la muralla pero tenemos una ciudad hablando de la ciudad una ciudad muy diversa tenemos yo siempre cuento que tenemos tres tres ciudades de ávila diferentes es conocida por la muralla y es verdad es una ciudad desde los romanos desde el siglo segundo antes de cristo amurallada y fortificada eso ha generado un carácter defensivo en esta tierra de la meseta y en esta tierra de ávila muchísimo más pero a la vez la muralla es la historia de ávila es nuestro libro de historia cada página que pasas nos cuenta un momento de ávila en el que estamos reflejándonos en la muralla protegiéndonos o abriendo las puertas afortunadamente hoy las nueve puertas están abiertas y yo creo que ya eso se aprecia en cuanto se entra en la ciudad esa ciudad que luego renace en el siglo 11 a finales del siglo 11 con la reconquista de que hace alfonso sexto hacia toledo recupera todas estas ciudades del norte de la meseta que estaban casi despobladas por las invasiones árabes que habíamos tenido y al recuperarse renace como una ciudad del románico una ciudad religiosa es cierto una ciudad de mucha iglesia y mucho barrio pequeño alrededor de la muralla entonces hacia románica fortificada y militar es uno de los aspectos pero luego tenemos una ciudad mística y religiosa eso es inevitable ese tópico es el que más nos duele en ávila no santa teresa ha tenido por desgracia muy mala prensa porque conocerla bueno es una mujer que a todo el mundo gusta no porque es tan diversa que no hay que mirarla desde el punto de vista solo religioso que por supuesto de peso hay que ver a la mujer escritora una gran escritora de la incultura termina siendo una escritora reconocida hay que ver a la gran feminista que fue una mujer que quiso igualar los derechos de las mujeres los derechos que quiso igualar a las mujeres que quiso luchar en un mundo tan masculino hay que ver a la gran emprendedora una mujer que monta 17 pequeñas empresas repartidas por toda la geografía con la fundación de sus conventos negociar dónde lo voy a hacer en qué condiciones a qué monjas me llevo aquí en convenzo para que crea en esta aventura a la que yo me he embaucado no es una mujer absolutamente diversa y efectivamente el carácter místico le acompaña y no deja de ser otra riqueza de ávila sin olvidar al otro paisano que san juan de la cruz claro también igual un gran poeta reconocidísimo en su en su tiempo y también el aspecto místico y luego tenemos algo que es menos tópico quizás o menos conocido que es la gran ciudad renacentista azorín dijo que de todas las ciudades castellanas ávila era la más del siglo 16 16 16 es el siglo de oro de ávila económica demográfica culturalmente muy desarrollada se amuebla la catedral se afrontan grandes obras se construyen un innumerable conjunto de casas palaciegas aquí llamamos palacios un poco pretencioso no pero bueno casas señoriales casas palacias hoy conservamos 30 casas del siglo 16 que debido a los usos que tienen se han podido rescatar tanto usos privados algún hotel como usos públicos estancias municipales o la diputación provincial están en construidas en palacios entonces esa ciudad renacentista es la gran desconocida y bueno quizá al menos tópico pero bueno y sabes cuál es el tópico mejor dicen que ávila es la ciudad del silencio a veces es doloroso escuchar demasiado silencio pero es esa ciudad en la que se escucha el silencio en la que puedes pasear al atardecer esconderte en una plazoleta perderte en una callejuela y todavía todavía escuchar el silencio sigue siendo un placer claro eso es un gran atractivo los que vivimos en ciudades de que esto de ebullición no hay muchas veces el silencio queremos ir a ese silencio no pero rosa ya que hemos mencionado a santa teresa de ávila os presentamos ahora uno de los poemas más bellos de la beata nada te turbe que ha versionado musicalmente nuestro artista afiliado césar hidalgo vamos a escuchar los rosa y ahora seguimos conociendo más ávila perfecto nada te turbe nada te espalde todo se pasa yo no sé no sé ¿a la paciencia todo no alcanza? y en años tiene nada te falta solo Dios basta solo Dios basta ¿va a estar? que no que no el pensamiento al cielo sube Por nada te acongojes, nada te espalde A Jesucristo sigue, con pecho grande Y venga lo que venga, nada te espalde Nada te espalde Nada te turbe, nada te espalde Todo se pasa, Dios no se duda La paciencia, todo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios va a estar Solo Dios va a estar Es la gloria del mundo Es gloria vana Nada tiene de estar Todo se pasa Y pues vienes del mundo Y dicha vana Aunque todo lo pierda Solo Dios va a estar Solo Dios va a estar Nada te turbe, nada te espalde Todo se pasa Dios no se duda La paciencia, todo alcanza Quien a Dios tiene Nada te espalde, nada te espalde Nada te espalde, nada te espalde Solo Dios va a estar Solo Dios va a estar Solo Dios basta Bueno, pues muchas gracias a César por deleitarnos con este temazo, con las letras de Santa Teresa de Jesús. Bueno Rosa, pues seguimos. A ver, a mí me gustaría que me dijeras cómo le plantearías a tus amigos un fin de semana en la ciudad. Bueno, pues tengo unos cuantos secretos, ¿vale? Que se pueden desvelar, ¿no? Que no los puedes contar. Bueno, voy a desvelar por encima. Ante todo Ávila es una ciudad monumental, ¿vale? Ante todo hay que venir mentalizado, es una ciudad que hay que caminar, la vida del turista es muy cansada, hay que caminar, hay que patear. Tenemos una ciudad difícil además, con muchas, una orografía muy difícil, con muchas cuestas. Tú que eres técnico de accesibilidad, además lo sabrás bien. Sí, por supuesto, claro, en eso trabajamos, pero también es cierto que es muy accesible. Ávila es la primera ciudad europea reconocida con el Premio de Ciudad Europea de la Accesibilidad, ¿no? En 2011. Por lo tanto, efectivamente, se ha trabajado muchísimo. De hecho, yo empecé con un proyecto de turismo accesible y ahora ya llevamos toda la diversidad de temas en la oficina de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una ciudad de pasear, como te decía, de caminar, de patear. Es una ciudad en la que hay que conocer mucho, hay que saber historia, o hay que querer conocer la historia. Es una ciudad de literatura también, una ciudad de comer y beber. Yo siempre me voy a un lugar que me da mucha pena que esté tan mal situado, que es el Real Monasterio de Santo Tomás. Ese Real Monasterio lo promovieron, su construcción la promovieron los reyes católicos. Tú bien lo has dicho, que Isabel era abulense. Bien, pues ese Real Monasterio queda un poco atrás mano. Es verdad que no hay distancias, que apenas se tarda desde el centro 15 minutos caminando, quizás menos, pero luego la subida o la vuelta que es puesta arriba, pues es además una calle que no es muy agradable, no es muy bonita. Pero se guarda un rincón de la historia de España, porque cuando se construye Santo Tomás, está de moda, porque es verdad que los reyes católicos hacían también esas campañas de vender a la ciudad, de agradar a las ciudades, y esta que era la de la reina mucho más, pero cuando estaba de moda y en plena construcción, murió su único hijo varón, el príncipe Don Juan. Con 19 años, inesperadamente muere el continuador de su política, el heredero, el hijo de una madre también, ¿no? Y ahí está enterrado en Santo Tomás, lo trajeron a enterrar aquí, a Santo Tomás. Allí hubo una universidad, una pequeña universidad, pero fue la novena de España. El arte gótico, bueno, pues es fantástico y lo encontramos en cada rincón. Fue desamortizado, pero quien lo compró no lo desmanteló, porque le gustaba tanto que lo dejó prácticamente, faltan un par de retalos, prácticamente íntegro, y luego se volvió a recuperar, nadie lo compraba, sus hijos no podían mantener un edificio tan caro, se perdió, salió en pública subasta, y lo compró la reina Isabel II y se lo volvió a dar a los dominicos, que era la orden que lo había habitado desde el principio. O sea, tiene historia y arte por todos los rincones, entonces eso es mi rincón. Por otra parte, a 18 kilómetros de Ávila, tenemos una de esa de encinas y de piedras pintada por Ibarrola. Ibarrola estuvo protegido por el dueño de esa finca, protegido por esas que fue perseguido por ETA, y se dedicó a pintar las piedras. Y tenemos un parque de Ibarrola precioso, con un colorido, que a la gente de la ONCE, además, lo disfrutaríais, porque lo veríais, lo podríais disfrutar muchísimo por esa fuerza que tiene. Y luego, pues por otra parte, es una ciudad reposada, una ciudad reposada y tranquila, y tiene una luz y unas puestas de sol envidiables. Creo que con eso, creo que con eso, Cachi, te lo he resumido. ¿Y qué nos puedes descubrir sobre la provincia? ¡Buf! Eso es tremendo. Ahí sí que tenemos una diversidad, una provincia de tamaño mediano, de muy poca población. Bueno, pues una de las grandes despobladas, con una variedad y una diversidad tremendas. El Tercio Norte es la típica imagen que tenemos de la Castilla, llana, la meseta cerealística. Lo llaman la Moraña, Tierra de Moros, habitada, pues construida todas sus iglesias en estilo mudéjar, con ladrillo. Y ahí está el pueblo donde nació Isabel, Madrigal de las Altas Torres, y el otro donde vivió, Arevalo. Era conocida como la Señora de Arevalo. Tenemos un rincón de Pinares, Tierra de Pinares y Tierra de Vino. Ahí está Cebreros, el pueblo donde nació Adolfo Suárez, conocido por sus vinos, pero ahora ya se ha extendido por toda esa tierra de Pinares. Tenemos una zona muy señorial, con Piedraíta y Barco de Ávila, señorío de Valdecorneja. Y un pueblito de menos de 100 habitantes, que se llama Bonilla de la Sierra, que fue la residencia de verano del obispo. Por lo tanto, el obispo de Ávila, cuando se trasladaba, no se iba una semana, dos semanas a veranear, como hacemos ahora, no, él trasladaba allí toda su corte de espado, lo trasladaba allí. Por lo tanto, es casi un obispado en pequeño, ¿no? Castillo, iglesia, muralla, fantástico. Tenemos también la Andalucía de Ávila. Todo el sur de Ávila es conocido así por la influencia que tiene de Extremadura en la forma de hablar. Tiene un deje un poco extremeño. En el clima, que es muy cálido, hay cultivos de, bueno, el famoso pimentón, claro, pero hay cultivos casi subtropicales, ¿no? Por ese buen clima que tiene la Andalucía de Ávila, con arenas, con el Valle de las Cinco Villas. Es una maravilla. Y tenemos el otro último contraste, que es mi tierra, por eso me la dejo para el final, que es la mejor. La Sierra de Agredos, pues con los picos, con el Almanzor, el pico más alto, lagunas glaciares, excursiones, montones, pueblitos escondidos, zonas de baño en el río preciosas. Y luego tenemos toda esa geografía salpicada porque aún conservamos muchos castros betones. Ávila fue en principio betona, los betones son un pueblo celta que se instala en esta provincia de Ávila, en lo que hoy es la provincia de Ávila. Y los betones, aparte de dejarnos esos animales totémicos, los berracos, ¿no? Esculpidos en piedra, que también encontramos decorando un rincón de la ciudad, o utilizado como buena piedra en la base de una torre de una iglesia, por ejemplo, pues dejaron, nos quedan todavía restos de sus primeras poblaciones, que eran esos castros que aún tenemos, como te digo, bueno, se están poniendo valor y se sigue investigando, pero bueno, la investigación es muy larga, muy intensa, pero todavía se conservan importantes castros en la ciudad de Ávila, en la provincia de Ávila. Muy bien, Rosa, y para terminar, ya hemos hablado, has hablado de vino, pero me gustaría acabar con una recomendación gastronómica, que a mí esta pregunta me encanta, porque yo disfruto mucho del buen comer, y las horas que son, a mí siempre ahora es cuando me entra hambre, pero es lo que nos tienes que dejar con ese gusto de decir, tengo que ir a Ávila a probar esto, ¿qué nos recomiendas? Eso es muy fácil, te voy a dar de comer y de beber, ¿vale? Muy bien. Bueno, Ávila es una tierra fría, en la que tenemos muy ganadería, de hecho tenemos una raza propia de ganado vacuno, la raza negra avileña ibérica, y luego tenemos otra denominación de origen que es la carne de Ávila, entonces, por supuesto, lo más famoso es el chuletón, el chuletón de ternera, a quien le gusten las carnes rojas, solomillo, el entrecot o el chuletón, es indudable. Tenemos también mucho cochinillo, y de hecho en Arevalo se asal cochinillo, igual que en Segovia. Y yo me quedo con un plato absolutamente humilde, pero a mí me encanta, un plato de pastores, que son las patatas revolconas. Es una patata cortida y guisada, aliñada con pimentón, machada, no triturada el puré, no, machada a mano, acompañada de pimentón y de torreznillos. Es un plato, como te digo, muy sencillo, muy humilde, pero a mí me privan. Y además ahora lo adornan, le ponen pulpo, le ponen huevo frito, o sea, cada vez lo van decorando más. Y para brindar con todo esto, pues mira, te voy a recomendar, yo soy más de vino blanco, de verdejo, de vino verdejo, el de la tierra, sí, pues mira, tenemos dos. Uno se llama La Transición, se hace en Cebreros, Adolfo Suárez y el vino La Transición. Y el otro se hace en, bueno, se hace en toda la zona de Rueda, es el verdejo, pero en origen se hacía en Madrigal, se llama Isabel. Y cuentan, cuentan que cuando Isabel, que claro, no paró nada por aquí, estuvo conquistando y recompensando, decía, cuando se encontraba mal, decía, traedme uva de Madrigal, que esa cura de todo mal. ¡Ah! No te queda más remedio que brindar con un verdejo, bueno, si quieres el que se llama Isabel, es perfecto. Y así nos cura todos los males. Exactamente. Muy bien, Rosa, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto vamos directos a Ávila, yo la primera. Así que gracias por habernos dado a conocer esta ciudad y cosas que no conocíamos y por desvelarnos tus pequeños secretillos que seguro que más de uno ha tomado nota y va a ir ahí para descubrirlos por su cuenta. Muchas gracias, Rosa, un placer. A ti, gracias. Aquí te esperamos cuando quieras. Muy bien. Bueno, y estamos llegando ya al final, pero antes nos va a dirigir unas palabras la presidenta del Consejo Territorial de Castilla y León, Rosa María Rubio Lázaro. Vamos a escucharla. Hola, soy Rosa, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de Castilla y León. Nuestra gran familia de la ONCE está de celebración en Ávila porque se han vuelto a abrir las puertas de nuestra casa en esta ciudad, recuperando más visibilidad y más cercanía con todos los ciudadanos y reforzando también ese sentimiento de pertenencia y de unidad que nos ha caracterizado siempre y que nos ha permitido mantener a lo largo del tiempo un modelo social único en el mundo, capaz de ayudar a muchas personas ciegas y deficientes visuales, en torno a 360 en esta provincia, y a otras muchas con discapacidades diferentes que también necesitan de nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Y todo ello gracias al trabajo de los centinelas de la ilusión y a todos los abulenses que cada día os acercáis a ellos para comprarles sus productos del juego. Tener abierta nuestra agencia nos va a facilitar aún más y cabe esa relación continua y necesaria con las administraciones locales, el tejido empresarial y nuestros compañeros de la discapacidad y del tercer sector para seguir avanzando todos juntos, afrontando los retos de futuro y por supuesto sin dejar a ningún abulense atrás. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, pues hasta aquí la actividad CON11, las nuevas agencias. Os damos las gracias por habernos acompañado hasta aquí y esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros descubriendo las nuevas agencias y sus directoras, así como las regiones que hemos visitado. Os recuerdo que todas las sesiones de CON11 podéis encontrarlas tanto en el espacio de Cultura Global de Club 11 como en YouTube y por supuesto esta última actividad también la tendréis disponible en los próximos días. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros cada semana. Desde aquí quiero dar las gracias a Jesús, a David, a María José, a Fran y a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.